Diputado Marcelo Orrego, se va a proceder a la presentación entonces de esto entre la justicia por la eliminación de las PASO. Bueno, esto era un compromiso que nosotros asumimos el 13 de diciembre, donde solamente habían trascendido que se quería cambiar el Código Provincial Electoral y que si persistía eso de quitar las PASO, nosotros ya iniciaron una acción de nulidad inconstitucional ante la justicia, eso lo comprometimos el 13 de diciembre. El día 16 de diciembre el oficialismo avanzó y modificó el Código Electoral y bueno, había de cuenta de todo lo sucedido, nosotros inmediatamente tomamos todas las medidas que teníamos que tomar y que empezara a trabajar todo nuestro equipo técnico. ¿Por qué? Porque entendíamos que de ninguna manera se justificaba eliminar las PASO acá en San Juan, porque el año que viene usted mínimamente va a ir a votar para las PASO generales de Presidente y todas las autoridades nacionales y después la General de Presidente y todas las autoridades nacionales. Ese mismo día hubiéramos hecho de Presidente hasta el último concejal y la General de Presidente hasta el último concejal. Con esta ley lo que está evidentemente mostrando el oficialismo es que quiere adelantar la elección. Entonces iríamos a votar más veces. Todo eso que imponemos diciendo que la gente quiera votar menos, nada, de bien en abstracto, porque nada de eso va a suceder. El San Juan va a tener que ir a votar más veces, va a tener que ir a votar para las generales provinciales, va a tener que votar para las PASO, va a tener que votar nacionales para las generales nacionales y si hay balotaje, hasta una cuarta vez. Y lo peor de todo además también que perdemos mucho tiempo, pero además también recursos, porque si lo hacemos el mismo día que las nacionales, quien pone el dinero para la elección es la nación, no la provincia. Con esto, pasa todo lo contrario. Marcelo, pasó bastante tiempo, se tomaron un tiempo para analizarlo, al tema y hacer toda la presentación. Sí, por supuesto, nosotros tenemos un equipo técnico y ese mismo día, le diría, el 13 de diciembre, el 16 se modificó el código electoral, ya cuando estaba el hecho consumado de que se vea así, que fue tratado de leer sobre tabla un proyecto más de 100 páginas y en menos de un minuto todavía quedó aprobado. Entonces, no dejamos pasar esa situación y ya se empezó a trabajar con los abogados durante todo el verano, lo que estaba haciendo en todo el verano y hemos concluido con todo en estos días y cumpliendo con lo que habíamos dicho, nada más que eso. Bueno, supongo que interesa de sobremanera el tema si va a haber PASO o no, porque ya hay en algunos departamentos, fundamentalmente, gente que ya se está candidateando. Hoy PASO no hay, hoy PASO porque la han modificado de la ley electoral. Nosotros lo que queremos es volver a lo que le daba más, a ver, le daba sobre todo más, afecta a los partidos políticos, esto afecta a los partidos políticos y a la representación que tienen los partidos políticos y a la vida de la democracia. ¿Entiendes por qué? Y porque mucha gente valiosa le da la posibilidad de participar en política. Pero bueno, con esta medida lo que hacemos es justamente ir para atrás. Este sistema que incorporó el oficialismo, lo que hace es que volvamos a la década de los 90 y lo cierto es que tenemos que hacer un sistema de boleta única. El sistema de boleta única gasta menos dinero porque no se gasta en papel, ayuda al medio ambiente, da la oportunidad de evitar cualquier tipo de maniobra engañosa o fraudulenta o de manipulación al voto. Si por donde usted lo vea, siempre, lo han hecho provincias como Santa Fe, Mendoza, Salta, Córdoba. Para ese lugar, ese mirar hacia el futuro, hacia el más allá. ¿Qué es lo que hemos hecho? Y bueno, mirar para el pasado. Y por eso se ha presentado esto, porque no ha sido una decisión de quien le habla, ha sido una decisión de todos los integrantes de los partidos que conforman la mesa junto por el cambio de San Juan. Una solicitud de ellos y yo también estaba de acuerdo. Recién lo le decía, recién ya hay candidatos, por ejemplo...